Esta semana, Señorita, qué berrión de él el indio que me trajo. Llegará un último modelo. Nunca en mi berrión todavía había visto un conductor tan bueno, tan perraco como este indio. Que le ganará la carrera a más de uno. Usted no puede trabajar aquí, ¿por qué no? Los Canarios, esta semana, después de Noticias de las 7. En Navidad, enciende tu corazón con Caracol Televisión.